Yo me jubilé y decía, ¿qué hago de mi vida? Sigo trabajando para la Revolución, sigo trabajando en el sindicato. Y cuando encontré a las compañeras que me dijeron, mira que hay un coro. Digo, ay, pero don vieja, ¿tú crees que ahora es porque me jubilé? Yo voy a entrar a un coro, si yo de jovencita quise cantar y no pude, no me descubrió nadie. Anónima toda la vida, pero ingresé en esta familia. Y yo le digo, para terminar, que es el sentir de mis compañeras. Nos sentimos felices. El día del ensayo es vivir. Y el día de tener una actividad. Y esto para nosotros es un sueño realizado.